Se marca Heroia, el nombre del tamaño negro, se marca Heroia, se marca Heroia, a la puerta del mundo, a la puerta del mundo, a la puerta del mundo, ahora, satune a la mano fuerte, ahora, brinquen y se caen, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen, se rompen, vamos, ahorita, brinquen ya, ahora, 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 se rompen, apretando hacia el tronco, ¡Aquí está el poder! 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 ¡Aquí está el poder!